En un extraordinario acto de cooperación regional, Israel, Irán, Jordán y Turquia se unirán para aportar fondos destinados a un acelerador de partículas como parte de su compromiso con un proyecto científico patrocinado por la UNESCO. Cada uno de los cuatro países se comprometió a aportar la cantidad de 5 millones de dólares para las instalaciones que se están construyendo cerca de Anmana, en Jordania, bajo el nombre de SESAME, las siglas en inglés para radiaciones de Sincrotron, para ciencias experimentales aplicadas en Oriente Medio. De acuerdo con el sitio web de la UNESCO, el proyecto tiene como objetivo fomentar la excelencia científica y tecnológica en Oriente Medio y los países vecinos al permitir la investigación de clase mundial, como así también construir puentes científicos y culturales entre los países vecinos.